Una ola de calor extremo amenaza a millones de habitantes en Estados Unidos desde este viernes y durante el fin de semana. Se espera que las temperaturas máximas de una ola de calor potencialmente mortal comiencen este viernes, por lo que las principales ciudades del país están tomando medidas especiales para prepararse, como la ciudad de Nueva York ya declaró una emergencia. Durante los próximos días, más del 85% de la población menor de 48 años enfrentará temperaturas por encima de los 90 grados. Según informaron medios estadounidenses, y más de la mitad experimentará temperaturas superiores a los 95 grados. Debido a la ola de calor extremo, cerca de 165 millones de personas están bajo vigilancia, advertencia o aviso desde la mañana de este viernes. El calor tiene el potencial de batir récords y volverse mortal a medida que las temperaturas suben durante el fin de semana a lo largo de la costa este y en el medio oeste. El alcalde Bill de Blasio ha declarado una emergencia local debido al calor extremo en la ciudad de Nueva York. En una orden ejecutiva que cubre de 9 de la mañana a 11 y 59 de la noche de este domingo, el alcalde está ordenando edificios de oficinas de 100 pies o más que eleven los termostatos a 78 grados en un esfuerzo por conservar energía. También alentó a los residentes por las temperaturas extremas. El triatlón de la ciudad de Nueva York, que se realizaría este domingo, fue cancelado. La organización dijo que no es seguro para los atletas ni para los espectadores. El anuncio de la cancelación se emitió este jueves, luego de que el Servicio Meteorológico Nacional emitiera una advertencia por calor excesivo para el área metropolitana de Nueva York, según indicaron medios locales. Agentes de aduanas y protección fronteriza detuvieron a tres niñas, todas ciudadanas estadounidenses, durante unas 13 horas este jueves. En el aeropuerto internacional de Chicago, después de que llegaran de México, acompañadas por un familiar, un portavoz de la patrulla fronteriza comentó a la prensa que el adulto que viajaba con las niñas era un ciudadano mexicano que es considerado inadmisible. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store, y con solo un clic, mantente al tanto de las noticias más recientes que impactan a nuestra comunidad. Inscríbete para recibir alertas de noticias y sea el primero en enterarte de temas como los cambios en las leyes migratorias que pasan en el mundo deportivo y lo más actual y divertido de la farándula. Es hora de estar bien informados con la nueva aplicación de Mundo Hispánico. Es gratis, rápida y fácil de descargar. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store. www.mundohispanico.com Somos tu voz y estamos contigo.